Estos partidos nos sirven para no perder el ritmo de competición. Ahora nos viene un partido duro contra el Guaraní en casa que hay que ganar. Y después, si clasificamos para la Sudamericana, seguiremos compitiendo. Y en estos partidos nos sirven a todos para que también el técnico vea a los jugadores los que menos habituales, los que menos oportunidades tienen, que también son importantes para aportar para el equipo. También sirve para eso, para que los que menos habituales jueguen, que los que están jugando, puedan entrar en el equipo. Realmente me queda todavía por mejorar. Todavía no estoy seguro que todavía no he dado mi nivel 100%. Me conozco muy bien y sé que todavía puedo dar mucho más. Y eso es bueno, que tenga margen de mejora es importante. Y bueno, entrenar día a día, a ponerme bien físicamente. Y con los compañeros, la verdad que me llevo muy bien con todos. Y eso es importante también a la hora de jugar en el mismo equipo que también tenga buena relación con tus compañeros, es muy importante. Pues un equipo, la verdad, compiten bien. Jugadores tienen individualidades muy buenas y un equipo a tener en cuenta en la Liga, ¿no? Claro que al final esto es una mitosis y al final lo que cuenta es, pues... El tema físico, pues, te pongas bien. El tema táctico, pues, también a los entrenadores les sirvan para correr cosas. Y la verdad que me ha sorprendido Alway, un equipo que compite muy bien y seguro que en el futuro va a estar en buena posición.